El pastor más joven de todos. No sé si me equivoco, pero me da mucho gusto. No puedo menos que recordar a su papi, Manolara. De verdad, Juan Atán, tienes un gran reto ahí con tu papi. Y lo recordamos con mucho gusto y de verdad, con todo nuestro corazón, lo amamos siempre. Y hoy va a presentar nuestro hermano Juan Atán, una dinámica que, bueno, creo que es una sorpresa por ahí. Él es de la iglesia renovando para servir. Y de verdad, vamos, aunque es un poco de tiempo, solamente va a ocupar 10 minutos, pero estamos muy, muy expectantes de escuchar, de saber qué es lo que Dios le dio a Juan Atán. Y te amamos, Juan Atán. De verdad, queremos escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón para compartir a todas las iglesias que estamos hoy presentes aquí, en esta segunda sesión de la Convención 2021. Adelante, Juan Atán. Gracias. Bueno, bueno, ¿me escucharon? Así es. Amén. Gracias, hermano Raúl, por sus palabras. Y sí, es una bendición siempre el poder estar frente en la obra de nuestro Señor sirviéndole. Y bueno, hermanos, vamos a tener una pequeña dinámica. La finalidad es que los hermanos que ahorita estén conectados puedan participar contestando alguna de las preguntas que irán apareciendo en pantalla. Y pues así podernos tener este tiempo delante de la presencia del Señor. Entonces, no sé si ahí ya alcancen a ver la pantalla, hermanos. Ok, van a empezar a aparecer unas preguntas. Y pues me gustaría que alguien, si supiera la respuesta, que la pudiera contestar. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Me gustaría que la mayor cantidad de las iglesias que estamos aquí presentes pudieran participar. Ok, la pregunta número uno, hermanos, es ¿cuál de estos profetas fue un profeta menor? ¿Las opciones es Sansón, Ezequiel, Noé o Abacuc? Abacuc. Ok, hermanos, muy bien. La respuesta es Abacuc. Ok, hermanos, vamos a tener la segunda pregunta. ¿El Espíritu Santo descendió en forma de nube en el bautismo de Jesús? ¿Esto es falso o es verdadero? Falso. Ok, es falso. Muy bien, hay un texto, aquí hay que completar el texto, hermanos. Es bienaventurados los misericordiosos porque ellos, y tenemos las opciones, alcanzarán misericordia, recibirán consolación, heredarán el reino o verán el reino o verán a Dios. Ok, nadie, nadie tiene, hermanos, la respuesta. La pueden encontrar en Mateo 5. No, nadie. Ok. Ok. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos, ¿alguien tiene la respuesta, amados hermanos? Sí, adelante, hermano Fer, cierra. Alcanzarán. Ok, alcanzarán misericordia. Sí, muy bien, creo que están teniendo algunos problemas con activar sus micrófonos. Ok, hermanos, ¿en qué libro está el siguiente texto? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que ya vayáis y llevéis fruto. Vuestro futuro permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Juan 15, 16. ¿En qué libro, hermanos? Juan 15, 16. Juan. Ok, muchas gracias. Muy bien, hermanos, Simón de Sirene llevó la cruz de Jesús, falso o verdadero? Verdadero. Sí, hermanos, otra pregunta, ¿cuántas mujeres entraron en el Arca de Noé? ¿Una, dos, tres o cuatro mujeres? Cuatro. Tres. Dos hijas y esposas. Tres. Tres, dos, una. ¿Cuántas, hermanos? Tres. Tres. No, cuatro. Cuatro, sí. Cuatro. Cuatro, muy bien, hermanos. Son, la respuesta correcta es cuatro. Ok. Muy bien, hermanos, la siguiente pregunta es, ¿qué instrumento tocaba David para el rey Saúl? El arca. Arca. Arca, arca o trompeta. Arca. Arca. Arca, muy bien. Hay que completar el siguiente texto, hermanos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No, 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 no. Por los días. Por los días. Ven. Y en la casa de suave de la persona. Muy bien, también pueden participar los niños que están acompañándonos, hermanos. Muy bien, hermanos, la siguiente pregunta es, ¿los discípulos que estuvieron en la transfiguración fueron cinco? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Fueron tres. Fueron tres. Tres. Ok, hermanos, ¿en qué libro está el siguiente texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo en mí. Galatas. La escrito vive en mí. Galatas dos veinte. Lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas dos veinte. Galatas dos veinte. Galatas. Amén, hermanos. ¿En dónde se encontraba Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis en Crete? Patmos. 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 En la isla de Patmos. Muy bien, hermanos. La profesión de Lucas era médico. Falso. Verdadero. 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 Hay que completar el siguiente texto. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían. Y estaba escondido su poder. Y estaba escondido su poder. Amén. Ya tiene rato que no entonamos ese canto, hermanos. No veo. Muy bien. ¿Qué significa la expresión maranata? Dios poderoso. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Aleluya. Cristo está a la puerta, hermanos. Aleluya. ¿Cuál es el libro que está entre Oseas y Amós? Joel. 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 Están contestando muy rápido, hermanos. Ok. ¿En qué libro está el siguiente texto? Es pues la fe, la certeza de lo que se llama. Hebreos. 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 Ok. ¿A quién echaron en un foso de olé? Daniel. 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 El primer rey de Israel fue Saúl. Falso o verdadero? Verdadero. 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 Muy bien, hermanos. ¿Qué clase de árbol era aquel al cual Saqueo subió para ver a Jesús? La María. Ticomoro. 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 Ok. ¿Cuál es el siguiente texto? Hay que completarlo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Te ayudaré. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. María, hermanos. Isaías 41.10. Ok, hermanos. Vamos por la última pregunta de esta dinámica esta tarde. ¿Cuáles libros de la Biblia comienzan con la frase en el principio? Génesis y Juan. Génesis y Juan. Génesis y Juan. Génesis. No me copien, yo lo dije primero. Mentira, lo dije yo. No, yo. Amén, hermanos. Muy bien. Gracias a Dios que nos permitió este tiempo de dinámica y saber que todos se supieron bien. Respuestas. Damos gracias a Dios por estar conectados por este tiempo. Y que nos bendiga y vamos a dar paso a lo que sigue y seguirnos gozando en la presencia del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y saludos a todos y bendiciones. Gracias, hermanos. Bendicimos en Cristo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Una dinámica muy divertida y, bueno, ahí nos damos cuenta a veces que por ahí le hemos fallado en alguna, ¿verdad? ¿Le atinaron a todas? Levante la mano quien le atinó a todas. Felicitaciones. Felicitaciones. Dios fue una dinámica muy divertida. Muy bien, bueno, pues ahora enseguida tenemos a cargo de la alabanza por la vid verdadera de la iglesia en Zamora, Michoacán. Y el hermano pastor Manuel Ramírez. Vamos a escuchar esta alabanza que es para nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Gracias, hermanos. Buenas tardes, el Señor les bendiga Les mandamos un abrazo lleno de mucho amor para todos ustedes Para las iglesias Amén Gloria al Señor Y pues aquí está para la gloria de Dios hermanos Para la honra de nuestro Señor Jesucristo Vamos a, esperemos en el Señor que la alabanza toque sus corazones hermano Y una palabra que les llegue a su corazón y a su vida de fortaleza y de vida Gloria al Señor Empezamos Adelante hermano Aleluya hermanos, Dios les bendice Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador, Dios mío Fortaleza mía, en el confiaré, en el confiaré, en el confiaré Aleluya, a su nombre a la gloria y la alabanza Este es el Cristo que yo predico Él sana a los enfermos, reprende a los enfermos, reprende a los de amor, al viento y la tempe Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos, ríos de agua, ríos de agua, ríos de agua, ríos de agua viva en mi ser Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él, para Él, que en la iglesia la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Para Él, para Él, para Él, para Él ¡Aleluya! Gloria es para Él Ahora y por la eternidad Gozense y alegrense en Ti Gozense y alegrense en Ti ¡Aleluya! Todos los que te buscan Todos los que te buscan Todos los que te buscan Y digan siempre Los que aman, Tú salvas Siempre y grande, sí Gozé a Dios ¿Quién da gloria a Cristo? A su nombre la gloria y la alabanza Que feliz vivo yo sirviendo a Jesús Él me amó, me salvó, muriendo en la cruz Libre soy, salvo soy, nada temeré Cristo me ha salvado por la eternidad Mi corazón está feliz Mi corazón está feliz Aquí nadie puede dar Aquí nadie puede dar ¡Aleluya! 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 siempre fiel la presencia del Señor fortalece el corazón la presencia del Señor fortalece el corazón cuando todos alabamos al Señor la tristeza se va y la luz me dañó y mi gozo en la presencia del Señor gloria a Dios, gloria a Dios y el ven que estaría en la reunión y el está junto a mí y mi gozo es cantarle y aplaudir tuve un tiempo de aflicción y también tribulo más me puse a cantarle al Señor la tristeza se fue y las cadenas también y yo sigo alabando al Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios que estaría en la reunión y mi gozo es cantarle y aplaudir tuve alguna enfermedad y me hizo dolor más el fuerte de Israel me levantó y hoy me pongo a cantar y también a lanzar Y hoy vivo soy la presencia de Él ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios Él nos dijo que estaría en la reunión Él está aquí, junto a mí Y mi gozo es cantarle y aplaudir Gloria a Dios, gloria a Dios Él nos dijo que estaría en la reunión Él está, junto a mí Y mi gozo es cantarle y aplaudir Es nuestro gozo aplaudirle y cantarle ¡Vos de jubilo! Cristo vive Cristo vive Él vive Señor Resucitó Amén En su trono se sienta Y Él reina Y Él reina Y Él viene otra vez Poderoso es nuestro Él es poderoso Con poder y grande gloria Con poder y grande gloria Las cadenas se rompió Poderoso es nuestro Cristo ¡Aleluya! 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 Con poder y grande gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aclamar a su nombre La gloria Gritar con jubilo Él es la roca, Él es la roca de mi salvación Gritar con júbilo Él es la roca, Él es la roca de mi salvación Él es la roca de mi salvación Porque quién es Dios, si no sólo Jehová Aleluya Porque quién es Dios, si no sólo Jehová Y qué roca hay fuera de nuestro Dios Porque quién es Dios, si no sólo Jehová Y qué roca hay fuera de nuestro Dios Fuerte Viva Jehová, viva Viva Jehová Que bendita sea mi roca Viva Jehová Viva Jehová Viva Jehová Viva Jehová Y bendita sea mi roca La muerte Él besó Con su poder La cautivó Al diablo Al diablo avergonzó Con su poder La cautivó Jesús Al diablo Al diablo Al diablo Al diablo El diablo El diablo Él se salto Cristo viene, un día volverá, por su poder nos llevará. Aleluya, gracias Señor Jesús. Bendito sea tu nombre Señor, cuán grande es tu amor. Levanta tus manos al Señor. Señor, que sin comparación. Señor, Señor Jesús. Tu celestial mansión la dejaste por mí. Por venirme a salvar. Por venirme a salvar. Mi Jesús. Porque de su plenitud. Tomamos todo. Tomamos de su plenitud. Y gracias sobre gracia. Amén. Amén. Gracias hermano. Recuerda todas las maravillas que ha hecho tu Dios contigo. Amén. Cántale con todo tu corazón. Aleluya. Mi corazón. Mi corazón entona la canción. Amén. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos. La palabra de Dios dice que cantemos con gozo, que cantemos con alegría. Cantad con gozo. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, de que hay directores de alabanza que nos invitan a gozarnos siempre con el Señor. Aleluya. Gracias, hermanos, de la iglesia La Vid Verdadera en Zamora, Michoacán. Gracias, Pastor Manuel Ramírez. Gracias, hermanos, que tocaron esta alabanza preciosa para el Señor. Bien, pasemos a lo que sigue. Ahora nos va a compartir la palabra nuestro hermano Francisco Presenda, de la iglesia de Aguascalientes. Su iglesia es Punto Viña. Muchos saludos, Francisco. Es un gozo verte a ver y a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios te ha dado y puso en tu corazón. Así es que recibamos con un cariñoso aplauso a nuestro hermano Francisco Presenda. Aleluya. Gracias, hermano Raúl. Y gracias, Eric, por la invitación. Me he agradecido por la... ¿Sí se está escuchando? Ok, por la invitación. Para mí es un honor, realmente es un privilegio. Y me compartías, Eric, que el tema es, este, Dios adiestra mis manos para el combate y me dan fuerzas para tensar el arco de bronce, ¿no? Este es el texto aureo, ¿no? De la convención. Y, este, pues quiero hacer una reflexión basado en ese texto. Y, miren, les platico, les platico que hace, a ver, cuando fui niño, en mi niñez, yo soy tabasqueño, este, y crecí jugando al deporte del béisbol. Así que, en Tabasco, el deporte más característico es el béisbol. Pero cuando me fui a Monterrey para compartir el Evangelio, estudié en la Autónoma de Nuevo León, y conocí a la que es mi esposa, a Marta. Entonces, yo era un joven de 22 años, 23 años, 24, perdón. Y los hermanos de mi esposa, mis cuñados, eran futbolistas. De hecho, este, a Tony, uno de mis cuñados, jugó en las reservas de los rayados del Monterey. Y, entonces, para hacer amistad con ellos y congraciarme con ellos, la verdad es que tuve que empezar a jugar fútbol. Y, este, y me gustó el deporte de tal manera que este año, este, ya tengo como seis meses, como tres meses jugando fútbol cada jueves. Fútbol siete. Increíble, ¿no? Soy un hombre de 63 años jugando con chicos de 20 años. Me maltratan, me golpean, pero son miembros de la congregación. Y, de repente, surgió la idea de que debía haber un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, la verdad a mí no me agrada mucho porque los encuentros deportivos entre iglesias generan conflictos y nunca he estado interesado en eso. Pero, finalmente, dije, bueno, hagan un equipo, este, y ellos dijeron, pero lo primero que necesitamos hacer es tener un entrenador. Y yo dije, pues, sí, es cierto. Y están, buscaron a un entrenador, los están tomando un entrenamiento para el deporte y están mejorando. La cosa que he observado es que lo que yo aprendí hace 30 años del fútbol, lo sigo haciendo, lo mismo, cometo los mismos errores y no he mejorado nada. Pero lo que estoy viendo en estos muchachos es que con el entrenamiento están ellos mejorando. En nuestro texto dice Dios a diestra, Dios en plena, Dios capacita. Y miren, el entrenamiento nos hace mejores. Nos hace mejores en lo que hacemos. Y el entrenamiento es bueno. Hay que tomar entrenamientos. Y para eso, pues, es necesario buscar a un experto, buscar a un maestro, buscar a un Obi-Wan Kenobi, este, para que nos enseñe a ser mejores o como dijera, bueno, iba a citar al presidente porque él usa otra palabra, ¿no? Uno que sepa hacerlo, un machuchote, dice el presidente. Pero antes que eso, es necesario precisar en qué queremos mejorar. Dios me entrena, pero ¿en qué quiero mejorar? Si queremos ser mejores padres de familia, por ejemplo, pues, buscamos a un experto como Jairo Carvajal. Él escribió un libro. Y si queremos aprender cómo ser mejores en la familia, bueno, él nos puede enseñar. Si queremos ser mejores esposos, si queremos ser mejores predicadores, si queremos ser mejores en nuestras finanzas personales, si queremos formar equipos ministeriales, en fin, para lo que sea. Pero ¿en qué es aquello que queremos ser nosotros mejores? ¿En qué necesitamos recibir entrenamiento? El martes pasado, saludé a un hermano de otra iglesia, pasé por su negocio y lo encontré ahí y lo saludé. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y él me dijo, peleando la buena batalla. Y entonces me le quedé viendo directo a los ojos y le dije, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Qué batalla? Y entonces se quedó perplejo, ¿no? ¿Qué batalla? Pues, bueno, la batalla, pues, la verdad no estoy peleando ninguna batalla. Bueno, puede ser que estemos todos peleando la batalla de la vida o la batalla contra el sobrepeso. No lo sé. Pero aquí dice, él adiestra mis manos para la batalla. Y hay una batalla, hermanos, allá afuera, para ganar las mentes y los corazones de las personas. Hay una batalla sin cuartel, una batalla terrible, que se está debrando para ganar el corazón y la mente de las personas. Hay una batalla en la que, como soldados de Cristo, estamos inmersos. Y yo me quiero referir a ella en esta tarde, de una manera breve, de una manera corta. Aprendimos que son tres los propósitos de la iglesia. Habitación, revelación y propagación. Habitación y revelación, en mi opinión, se refieren a mi relación vertical con Dios. Habitación y propagación a nuestra relación horizontal con el prójimo desde una perspectiva gran comisionista. Y amigos, hermanos, no debemos confundirnos. Debemos saber por qué estamos aquí en la tierra y no en el cielo. Debemos saber por qué Dios no nos ha llevado, por qué estamos aquí, porque eso va a definir nuestra identidad. Y saber también que lo que tengamos como meta es lo que vamos a obtener. En Mateo 28, 18 al 20, el mismo Señor Jesucristo nos da a conocer este propósito que lo hemos aprendido como de propagación. Y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes y yo sabemos que aquí hay un verbo principal. El verbo es hacer discípulos. Y hay tres participios. Es yendo, bautizando y enseñando. Yendo y bautizando enmarcan el propósito evangelístico de la iglesia. Enseñando es el propósito educativo. Y ambos son indispensables. Evangelizar y enseñar. Decimos que somos una iglesia neotestamentaria. Y lo somos. No de manera perfecta. Pero no completamente. Pero lo buscamos. Y yo quiero que veamos un cuadro de esta iglesia en el libro de los hechos. En el capítulo 2, versículo 41 al 42. Donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión de unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Quiero entender. Que el versículo 41. Es evangelismo. Dice. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, hubo allí. Gente que fue. Y gente que los trajo a la comunidad de la iglesia. Donde fueron inmersos en la congregación. El propósito evangelístico. Pero el versículo 42. Es capacitación. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Entonces. La iglesia del primer siglo. La iglesia neotestamentaria. Hacía ambas cosas. Evangelizaba. Y enseñaba. Necesitamos ambos. Algunas iglesias. Se cargan a un lado más que en el otro. Algunas iglesias. Se enfocan en ganar al perdido. Hacen eventos. Cenas. Conferencias. Festivales musicales. Salen a las calles. Reparten folletos. Etcétera. Hacen mucho evangelismo. Pero no se les instruye. Les comparten el plan de salvación. Se arranca. Por decirlo así. Una decisión de fe. Pero no se les instruye. Y hay otras iglesias. Que están dedicados a la enseñanza. Tienen. Hacen un gran esfuerzo. En este aspecto. Son iglesias. Que como dijera Rick Warren. Son. Su paradigma es. Ser un salón de clases. Porque ellos se la pasan aprendiendo. Ellos son buenos para enseñar. Tienen mucha doctrina. Pero poco. Pero casi nada de evangelismo. Entonces. Hay ambos polos. Los que se. Hacen al lado del evangelismo. Ganar al perdido. Y los que se colocan. Del lado de la enseñanza. Aprenden mucho. Tienen mucha capacitación. Muchos seminarios. Mucha información. Mucha doctrina. Mucha teología. Pero no están ganando. Al perdido. Y nosotros. Tenemos que entender. Que debemos hacer. Ambas cosas. La iglesia. Deja de ser iglesia. Cuando se enfoca. En hacer. Lo que cualquier otra. Organización. humana puede hacer. Muchas veces. Las iglesias. Nos encontramos. Haciendo cosas. Que instituciones. Asociaciones. Y clubes. Humanos. Pueden hacer. Pero. La única institución. La única organización. En el mundo. Que tiene el mensaje. Que gana al perdido. Que lo lleva a salvación. Es la iglesia. Y con frecuencia. La iglesia. No está haciendo eso. Con frecuencia. La misma iglesia. Y la misma gente. De la iglesia. Nos mete. En este caso. Lo digo por mí. A los pastores. A hacer cosas. Que Dios. No nos mandó a hacer. Yo. Tengo que darles. Confesarles. Que cuando yo recibí. Cristo en mi corazón. Cada semana. Yo compartía el evangelio. Pero luego. Me hice pastor. Y me puse a predicar. Y de repente. Pasan semanas. Y yo no he compartido el evangelio. De manera intencional. Con alguien. Y eso. Me. 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 Me hace sentir. Bastante. Bastante mal. Con frecuencia. Los pastores. Y los cristianos. Nos metemos. Hacer eventos. Reuniones. Eh. Actividades. Que no tienen nada que ver. Con el trabajo. Gran comisionista. Y por eso. La gente de la iglesia. Está haciendo también. Lo que Dios. No. Le ha llamado a hacer. A veces. Lo que se busca. Es un éxito personal. Pero no el éxito. En hacer. Lo que Dios. Nos llamó a hacer. El Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 12. Dice. Y él mismo constituyó. A unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores. Y maestros. A fin. De perfeccionar. A los santos. Para la obra. Del ministerio. Hemos estudiado este pasaje. Con intensidad. Pero aquí dice. Que el pastor. El trabajo del pastor. Es uno que perfecciona. Es uno que capacita. Es uno que entrena. A los santos. Para que hagan. El ministerio. Una de las cosas. Que yo resiento. Como pastor. A veces. En mis meditaciones. Digo. ¿Quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer aquello? Este. Y a veces. No encontramos personas. Que lo estén haciendo. Pero yo mismo. Me digo a mí mismo. Lo has entrenado. Lo has capacitado. Para que haga. La obra del ministerio. A veces. Yo me encuentro. Haciendo la obra del ministerio. Cuando. Mi rol. Mi trabajo. Es. Equipar. A los santos. Para que haga. La obra. Del ministerio. Y la pregunta es. Lo estoy haciendo. Le estoy enseñando. A cada cristiano. Que él. Es un ministro. Que. Él tiene un ministerio. Por ejemplo. ¿Quién está compartiendo el evangelio? En nuestra iglesia. Yo me pregunto. Como pastor. ¿Quién está compartiendo el evangelio? En mi congregación. Debería yo tener una lista. De las personas. Que lo están haciendo. Y también. Me pregunto. ¿Quiénes están enseñando? A esos nuevos convertidos. ¿Quién los está evangelizando? Quizá debería tener una lista. De personas. Que están enseñando. Y de personas. Que están evangelizando. El trabajo del pastor. Es entonces. Entreinar a los santos. Por ejemplo. En esta. Desde esta perspectiva. En cómo ganar al perdido. Y cómo edificar. Al nuevo convertido. En su fin. Debemos preguntarnos. Cada día. ¿En qué puedo emplear mejor mi tiempo? Para que yo. No esté haciendo la obra del ministerio. Sino capacitando a la iglesia. Para que haga. La obra del ministerio. Y así. Volver. Al modelo. Del nuevo testamento. Pero la pregunta. Final es. ¿Hasta dónde estamos comprometidos. Con esta batalla? En Hechos 20. Y 21. Dios le dijo a Pablo. Quiero que difundas. Mi palabra. En Jerusalén. Tal y como lo has hecho. En Éfeso. O sea. Él ya había hecho. Una obra. En Éfeso. Y pudo quedarse allí. Pero el Espíritu Santo. Le dijo. Quiero que difundas. Mi palabra. En Jerusalén. Pero eso significaba. Dejar su comodidad. Un profeta. Trató de disuadirlo. De su propósito. Y. Y. Ustedes saben. Ese pasaje. Esa historia. Y ese profeta. Le dijo a Pablo. No vayas. Porque eso. Te puede costar la vida. Es que. Tú tienes que saber. Que eso es. Muy peligroso. Y todos. Vemos. Lo que Pablo. Le contestó. Estoy listo. No solo para que me aten. Y golpeen. Sino también. A morir en Jerusalén. Si fuera necesario. Por el nombre. Del Señor. Por eso. Cuando. Este amigo. Hermano en Cristo. Me dijo. Cuando lo saludé. ¿Cómo te va? Y me dijo. Peleando la buena batalla. El mensaje fue para mí. Porque me di cuenta. De qué batalla. Estaba peleando. En este contexto. Para ganar. Pelear. Por el perdido. Y de qué manera. Estaba yo siendo herido. Y de qué manera. Estaba yo siendo maltratado. En un momento. Para cumplir. Esta. Visión. Dios. Habló a mi corazón. Porque como. Soldado. Cada miembro de la iglesia. Necesita ver. Que su comandante. En este caso. Yo. Está metido. En la batalla. Cada soldado. De Cristo. Cada miembro. De la congregación. Debe ver. Que su comandante. Está metido. En esta batalla. Que está metido. En el fuego. Peleando. Peleando. Por las almas. Y si usted. Usted. A nivel de cancha. Se siente. Que está fuera de juego. En esto. Pues. Tal vez. Necesita. Entrenamiento. Hace años. Cuando yo recibí. El Cristo en mi corazón. Yo tomé un curso. De cómo compartir el evangelio. Usando las cuatro leyes espirituales. Ya están. Prácticamente. Este. Fuera de. Ya no son. Ya no son. De nuestro tiempo. Y yo usé muchísimo. Este folleto. Para evangelizar personas. Hay muchísimos métodos. De evangelismo. Pero yo tomé un entrenamiento. Para usar esto. Como tomé un entrenamiento. Para usar. El puente a la vida. Necesitamos. Adiestrarnos. Capacitarnos. Para compartir el evangelio. Hay muchas maneras. Usted puede. Crear. La suya. Pero mire. El entrenamiento. Te hace mejor. El adiestramiento. En el manejo de las herramientas. Este. En este caso. Que estoy mencionando. Evangelísticas. Y quiero concluir. Necesitamos tener una convicción en esto. Y está en Proverbios 21. 21.31. El caballo se prepara para el día de la batalla. Pero la victoria pertenece al Señor. Necesitamos entrenarnos. Necesitamos capacitarnos. Necesitamos comprometernos. Me doy cuenta. Que. La experiencia. De estar metido. En el fuego. En el campo de batalla. Te puede herir. Te puede lastimar. Te puede matar. Pero. Cada vez son menos los soldados. Que regresan del campo de batalla. En una bolsa de plástico. Me refiero. A los soldados de Cristo. Muchos. Se están optando mejor. Por no pelear. Por no combatir. Por quedarse en la comodidad. A veces su gran batalla es. Sobre todo en este tiempo. Voy o no voy. A la reunión de la iglesia. Esa es su gran batalla. Dios mío. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos pedir. La asistencia. La dirección. Del capitán en jefe. El comandante en jefe. El Espíritu Santo. Para movernos. Y pelear. Esta batalla. Gracias mis queridos hermanos. Por permitirme compartir. Esta reflexión. Amén. ¿Podemos orar? ¿Hacemos una oración? Amado Padre Celestial. Gracias. Gracias por haber enviado a tu hijo. a pelear esta batalla. Para salvarnos. Gracias porque no fue fácil para él. Él no descansó. Aleluya. Y fue herido. Y literalmente derramó su sangre. periódico. Ok. Aquí están sus soldados. ¿Es que está un poquito desfasado? Por ahí el... Sí, hermano. Amén. Estamos orando. Estamos conectados. Le damos gracias al Padre por enviar enviado al hijo. Como un soldado peleó la buena batalla. Y dio la vida. Derramó su sangre. Y nos sigue llamando a nosotros. A hacer un compromiso. De ganar nuestra ciudad. Nuestra comunidad. Para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Francisco. Muchas gracias. De verdad. Tu aportación. Para mí ha sido muy valiosa. Y creo que. Algunos. O quizá muchos. Necesitábamos escuchar. Esta palabra. El día de hoy. Y sí. Creo que. La buena batalla. A veces. La. Nos la fijamos. A muy corto plazo. O con muy poquito esfuerzo. O queremos bajar el estándar. Y. Doy gracias a Dios. Por. Este tiempo. Dios te puso esto en tu corazón. Y. Vamos a. Ser. Los buenos soldados. Y pelear esa buena batalla. Y abrir. Más. Y más. Nuestro Zoom. Para ser. De verdad. Unos verdaderos soldados. De Jesucristo. Gracias. Gracias. Bueno. Continuamos hermanos. Con un. Descanso. De. Diez minutos. Por ahí. Creo que. Van a poner. Quizá. Algún. Algún sonido. Pero. Descánzate hermano. Relájate. Ve y toma. Un poquito de agua. Estira los pies. Bueno. Y. Queremos continuar. Con lo que sigue. Así es que. Vamos a tomarnos este. Breve descanso. Vamos a tomarnos este. Vamos a tomarnos este. Vamos a tomarnos este. Vamos a tomarnos este. Gracias.